Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles, queridos hermanos, hermanas. Mucho tiempo ya, bueno, ausente de las redes sociales. Desafortunadamente, pues bueno, yo padezco mucho de bloqueos, si ustedes lo saben, no es ninguna novedad. Agradecería a todos y cada uno de ustedes que me compartieran, a quienes, bueno, por supuesto tienen que trabajar mañana y no se quieren desvelar, no se preocupen, mañana pueden ver la repetición de este video. Y de verdad me da mucho gusto, mucho, mucho gusto saludarles a través de mis redes sociales, que son muy constantemente bloqueadas. Saludos a todos, saludos a todas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, no he querido pronunciarme acerca de todo lo que pasa en la vida pública de este país, precisamente por la censura en este medio de comunicación, en esta red social llamada Facebook, que pareciera que pues no pone el ring parejo para todos nosotros, para los mexicanos, para quienes pensamos de otra manera, a la manera en la que piensan quienes llevaron al fracaso y quienes pudrieron, llenaron de corrupción las instituciones de este país. Entonces, bueno, pareciera que no se respeta el artículo, verdad, dentro de la constitución, que marca el derecho a la libre expresión. Y bueno, pues eso parece no respetarlo. Facebook, sin embargo, bueno, continuaremos ejerciendo nuestro libre derecho, continuaré diciendo lo que pienso, continuaré opinando acerca de lo que pasa en mi país, porque tengo todo el derecho como ciudadana a hacerlo. Y bueno, felicidades a las mujeres por su día. Ayer, ayer, ayer que fue Día de la Mujer, bueno, antier, porque ya ahorita, pues ya es 10, verdad, 10. Antier, que fue Día de la Mujer, el 8 de marzo, que fueron, bueno, pues estas marchas que a las cuales, bueno, pues ya estamos acostumbrándonos un poco a ver año con año, cada vez más masivas, cada vez con mucho más eco. Y eso es bueno, porque eso quiere decir que seguimos viviendo en una democracia, en un país donde la mujer puede ejercer su derecho a manifestarse de manera pacífica o violenta. Eso ya es una cuestión muy personal de cada uno. Sí, porque si por lo que peleamos es por la violencia o por lo que nos manifestamos, es por la violencia, pues como que no hay congruencia en ejercer la misma al momento de yo manifestarme. Pero eso lo dejamos a criterio de cada quien. Por tanto, felicidades a todas y cada una de ellas, en todas sus edades, en todos sus ámbitos, en todas sus labores. La mujer es eje fundamental de la vida misma. Oigan, pues gracias. Déjenme saludar rapidito antes de entrar en el tema, en lo que quiero tratar. Acabo de ver ahorita una entrevista, la cual, bueno, pues les voy a comentar lo que les voy a platicar. En un momentito más acaban de sacar una entrevista con el abogado de García Luna, que es de quien quiero hablar también. Quiero hablar también, bueno, pues de Felipe Calderón, que se encuentra muy lejos de esta patria que le preocupa tanto, como a Naya, que es la hora que no se presenta en la fiscalía, y muchas otras cosas de las que quiero hablar. Oigan, les mando muchos saludos. Les pido un favor, porque se va a poner bueno el tema, compártame. Compártame, por favor. Por lo pronto, los invito a todos a vernos el 18 de marzo. Los vamos a ver todos en el Zócalo de la capital, a donde nos está convocando de nueva cuenta nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, y donde vamos a demostrar una vez más que en este país, esos que llaman que está polarizado, y quienes lo polarizan, pues son ellos. Entonces, vamos a quedar a dejar demostrado que sí habemos dos tipos de mexicanos, ¿no? Los mexicanos que amamos, que defendemos la patria, que queremos que el territorio de México sea para los mexicanos, y ya después, pues los otros, los demás, los que andan por ahí muy perdidos, ¿no? Entonces vamos a dejar demostrado eso, vamos a hacer la invitación a todos, a todos y cada uno, a que asistan el 18 de marzo a la gran plaza del Zócalo, allá en la capital de la Ciudad de México. Saludos a todos. Bueno, Shala Sánchez, tía hermosa, hasta Mérida, Yucatán. Le mandamos saludos a mi tía Shala, que siempre, mi tía hermosa siempre me ve, y también, tía, necesitamos hablar. Ok, el domingo te marco. Saludos a Noelia, dice compartido. Gracias, gracias, Noelia. Saludos a Ciro Flores. Oigan, échenme la mano, la neta es que sí estoy segatona. ¿Se acuerdan del problema que tuve del ojo? Sí tengo miopía, de verdad, y voy a hacer una operación, probablemente de láser a finales de este año, y sí, sí estoy muy miope, es en serio. Saludos a Elcita Rodríguez. Bueno, saludos. Darío Lea, saludos. Oigan, hágame un favor, compártame. Voy a saludar absolutamente a todos, créamelo. Yo siempre los trato de saludar. Bueno, ustedes me conocen y lo saben. No puedo a todos y quiero entrar de lleno al tema. Compártame. Écheme la mano, compártame. Oiga, ahí le va. Lo que todos sabíamos desde hace muchísimo tiempo atrás que era, que Genaro García Luna era culpable, porque de esto nos lo había advertido Gerardo Fernández Noroña hace 15 años. Hace 15 años, esta corcholata, ¿sí? Este compañero, este camarada izquierdista que ha apoyado a la 4T y al compañero presidente desde sus inicios, fue quien de frente le sostuvo en la Cámara de Diputados, y también se lo sostuvo cuando fue a comparecer como secretario de Seguridad Pública, a Genaro García Luna en su cara. Le dijo, eres un asesino y trabajas para tal cártel. Estás involucrado con los delincuentes, te has hecho millonario. Lo señaló. Tal y cual lo estoy diciendo. Lo señaló, se lo dijo. Así de claro, fuerte y contundente fue Gerardo Fernández Noroña. Eso sí hay que dejarlo claro y honor a quien honor merece. Hay que tener nosotros, ¿sí? Hay que tener ese valor de reconocer la valentía, el valor, ¿sí? De otro ser humano. Porque son huevos haberlo hecho públicamente cuando ese hombre que fue declarado culpable por un juez y un jurado en Estados Unidos, ¿sí? Habría que haber tenido huevos para que ese hombre, en todo el esplendor de su poder en ese tiempo, no lo haya mandado a matar. No lo haya mandado a callar. De verdad, ¿eh? Es increíble el valor que pocos ven en Gerardo Fernández Noroña, que nos lo advirtió desde hace 15 años. Escuchen esto otro. En esa comparecencia he visto algunos videos cuando Gerardo se para porque los del PAN, que hoy escuchen esto, que esto está cabrón, compártame, compártame. ¿Usted quería que hablara de política? Vamos a hablar de política. Ya después trataré otros temas que quiero tratar. Pero ahorita vamos a hablar de política y a callar hocicos. Así de sencillo. En esa comparecencia, la vez que Gerardo Fernández Noroña se paró ahí en la Cámara de Diputados a señalar, de nueva cuenta, de frente a Gerardo García Luna, ¿saben quiénes lo callaban? ¿Saben quiénes no querían que hablara? ¿Saben quiénes daban al lugar y a cada rato intervenían cuando le tocaba al compañero Noroña? ¿Quiénes creen ustedes que defendían, que alzaban la voz a capa y espada en sus curules? Pues sí, los asquerosos, traidores, miserables, narcotraficantes, panistas. Esos culeros eran los que separaban y callaban a Gerardo Fernández Noroña y lo tildaban de grosero porque le decía a ese asesino, asesino, porque le llamaba a ese delincuente, delincuente. Así de fácil. Ahí están los videos, ahí están los videos que hablan por sí solos. Solamente remontémonos al pasado y hoy, como dijo el presidente, benditas redes sociales, bendita tecnología, que hoy con un solo botón le puedes callar el hocico a cualquiera. Y ese es el caso que hoy lo puede hacer cualquiera con un panista que hoy niegue, que hoy reniegue de Genaro García Luna. Ni madres, ellos lo defendían. Ellos estaban muy orgullosos del superpolicía. Ellos, como partido en el poder, se adjudicaban los logros de seguridad de este delincuente. Así es que ni madres, no quieran agarrar al pueblo de México de pendejo. Esa es la palabra, porque eso es lo que siempre han querido hacer. Principalmente los del PRIAN. No quitémonos las máscaras y no nos hagamos lejos. Hay que decir las cosas como son. Lo defendían y ahora resulta que no saben cómo sacudírselo. Y precisamente en esa comparecencia, ya desde ahí, ya estaba mamando en una curul Kenia Rabadán. Esa mujer también huevona, tripera, como Xochitl Galvez y como toda la bola de panistas ojetes que lo único que saben salir a hacer es ofender al presidente. A querer frenar la violencia con más violencia porque no les has porido parar el hocico. Porque es la hora, es el día y lo sigo diciendo. Ya tiene mucho tiempo y pueden regresar mis videos en los que en la que no veo las iniciativas por parte de estas tres víboras. Entre ellas tres, Lili Telles, Xochitl Galvez y Kenia Rabadán no se hacen una sola y no han podido hacer una sola cosa en cuatro años que llevan aplastando las nalgas en una curul que mal les dio el pueblo de México. Algo que sea en beneficio de esta patria. No lo han podido hacer ni lo van a hacer porque ya la embriada de Lili Telles ya anda en busca de su candidatura presidencial por ese partido miserable del que tanto se quejó, del que alardeaba y decía que era la escoria de México que no iba a aguantar ver usted sus videos porque ahí le iban a sacar sus trapitos al sol a la familia de Calderón y Margarita Zavala. Se tragó sus palabras. Así de sencillo. Entonces, volviendo al tema, porque ahorita vamos con Lili Telles, volviendo al tema, Gerardo Fernández Noroña desde hace 15 años nos advertía qué clase de personaje era el que estaba a cargo de la seguridad pública en todo este territorio de México. Porque lo que hizo este señor, ¿sí? Se llama traición a la patria. Lo que hizo este sujeto junto con el otro, ¿sí? Mentiroso, borracho, espurio, traidor de Felipe Calderón que anda tuiteando desde España. Señor, señor, escuche usted esto. Aquí en México a las personas como a mí, equivocadamente nos llaman tos, ¿sí? Equivocadamente, ¿eh? Porque mire los huevos que me cargo para estarle diciendo a usted, espera, para por favor dejar de hacerse pendejo y reconocerle al pueblo de México, uno, que hizo usted fraude, haya sido como haya sido desde el 2006, y dos, que usted sí sabía, ¿sí? Todo lo que hacía su empleado, todo lo que hacía la persona que usted puso en ese cargo público. No se haga usted pendejo, ¿sí? Por eso equivocadamente a las personas como a mí nos llaman tos, ¿sí? Muy equivocadamente, porque tengo los huevos más grande y me pesan más que usted, porque no puede usted reconocer y anda en España, anda yéndose a Indonesia, sacándose fotos con gente que en su perra vida y en nuestra perra vida hemos conocido, ni nos interesa conocer, porque dígame con quién anda y me le diré quién es. Así es que no creo que sean tan buenas personas. Y se va a refugiar España por algo, porque también por allá tiene a dos o tres corruptazos, empezando por el asqueroso ese del José María Aznar, que mucho se ha burlado de nuestro presidente y de nuestro pueblo. Es un corrupto miserable, ladrón como tú. Por eso te encubren allá. Por eso vas y te guardas allá. Por eso no le das la cara al pueblo de México, porque no se la diste cuando te quisiste legitimar. Eres un asqueroso. Y asquerosos son esos que intentan aplaudirle otra vez que los representó. A mí me daría vergüenza. No sabría cómo sacudirme a ese tipo de personajes en un partido político. Que lo hunde y hunde más. Y ojalá lo termine de hundir. Y ojalá algún día le quiten el registro a ese partido vividor, que es Acción Nacional, que lo único que hizo cuando tuvo a las dos ratas en el poder, que fue Vicente Fox engañando al pueblo de México con su llamada alternancia. Alternancia mis huevos. Ese viejo se fue a ser rico porque tuvo un rancho que era una pudredumbre. Y hoy es uno de los mejores ranchos. Cercó las hectáreas. Tiene tres plataformas petroleras. Todos los hijos, porque ni de él son viejo media leche. ¿Sí? Todos son empresarios. ¿A razón de qué? ¿A razón de qué? Y ahí está la clase de panistas que son. Ahí está Josefina Vázquez Mota otra vez yendo a desfilar a la marcha del INE. ¿No le da vergüenza toda esa bola de pendejos que fueron atrás de toda esa bola de ratas a seguirle su juego? Muchos a fuerza, aunque no lo reconozcan. Muchos que venden y que dependen de algún líder sindical, de alguien que los obliga a ustedes y borregos acarreados a ir tristemente y lastimosamente. Así los tengo que llamar porque no tienen huevos para parar y denunciar a ese tipo de caciques de sus partidos políticos. Es una realidad, ¿eh? No estoy hablando mentiras. Y así se manejan. Hablan de acarreos, hablan de compras de votos cuando son los que empezaron con esas porquerías y los que siempre han puesto el ejemplo. Fueron a marchar el INE ¿A razón de qué? ¿A razón de qué? ¿A defender qué? Ahí está el otro estúpido, el tal Jacobo, metiendo un amparo porque no se quiere ir. Bien le llamó el presidente Porfirito. Si de veras quisieran cambiar la vida pública del país desde su raíz, desde sus entrañas, dejarían de mamar la chichi de esa ubre que ya le están secando la leche, que es el erario público. Porque no se bajan los sueldos, porque no se necesita ganar mucho para servir a la patria. No me digan ustedes, así por favor, con huevos, que se necesita ganar mucho dinero. No me digan ustedes si lo único que se necesita es amor a la patria, a la tierra, al lugar, al país, a la nación, que me da absolutamente todo. Es una miseria humana que no puedan reconocer ustedes que le han fallado al pueblo de México. Y aquí está la prueba de lo que les estoy diciendo. Todos esos que fueron a prestarse, ¿quiénes fueron los personajes que fueron a la marcha? Alito, por Dios, ya se les olvidaron los audios. Ya se les olvidó a toda la bola de tarados que fueron ahí aplaudirle que está hundiendo a su partido político, que ojalá lo termine de hundir. ¿Quiénes más fueron? Díganme ustedes, cualquiera del que me nombren, tienen la mancha de la corrupción. Les pesa mucho, les arrastra mucho la cola a la bola de ratas. ¿Sí? Quieren seguir teniendo los privilegios. Quieren seguir mamando del erario público. Estoy diciendo mentiras. Aquí podemos abarcar muchas cosas, ¿eh? Vicente Fox, a sus ochenta y tantos años de edad, ni dignidad tiene. Es la hora que el pobre hombre ya octogenario no se amarra los huevos y se calla el hocico porque tanto daño le ha hecho a la patria. Cuando reconoció que se prestó al flaudo electoral del dos mil seis, cuando le aplaudía el INE sus babosadas, sus ineptitudes, su intromisión a la vida pública, las elecciones de esta patria. No se hagan pendejos porque no se nos ha olvidado quienes vivimos todo eso. ¿Sí? No se nos ha olvidado cómo las empresas, los artistas, los futbolistas se han prestado a esos estúpidos juegos de esa de esa bola de ratas interesadas. Hay una lista muy larga. Por eso hoy, no hace mucho, apenas acaba de abrir el hocico a Ana Gabriel. Le fue como en feria porque ha de creer la pendeja que el pueblo todavía está dormido como cuando iba y le cantaba y le besaba las patas y le lamía los huevos a Emilio Azcárraga. Ya no estamos en esa época. Ya aquí se dejan de mamadas y se bajan de huevos. Aquí el pueblo ya despertó. Y aquí el pueblo tiene memoria histórica, que es lo que ustedes no tienen porque se venden. Ahí están los artistas. Cuando les pidieron, los del Partido Verde, les pagaron diez mil pesos. Venden su dignidad por diez mil pesos. Cobra más una amiga mía que es Escort y gana más. Fíjense, dando las nalgas. Esas sí las da bien, a placer. No como ustedes, pendejos, que por nada se queman. Y se llaman artistas, estrellas. ¿De qué? ¿De qué? Influencers. ¿De qué? ¿A quién influencian? A pendejos como ustedes. Al pueblo. Al verdadero pueblo de México. A quienes nos gusta estar al tiro, informados y que no nos hagan pendejos. A nosotros no nos influyen en nada. ¿Sí? Nos dan pena, por el contrario. Así de facilito. ¿Cómo la ven? Y podemos aquí seguir hablando de muchísimas otras cosas porque estos señores del PAN están calladitos con lo de García Luna. No saben cómo quitarse. Y siguen todos los días. Todos los días. Encontrándole un prietito al arroz blanco. ¿Va? Esto está mal. Que el presidente vean los hechos. Los hechos de las obras en este sexenio del presidente. Que está por culminar. Y que ya les dijo, les repitió, que se va de la vida pública del país. Mi presidente sí tiene huevos y palabra, ¿eh? No es como la bola de pendejos a los que ustedes les aplaude. Que ahí andan metiendo las narices y cuando pueden las nalgas a la vida pública de este país. Estoy cabrona, ¿va? ¿Saben por qué? Porque el otro día me decía una persona, escuchen esto que les voy a decir. Me están compartiendo, hermano, hermana, hágame usted el paro. Mire, estoy hasta sudando. ¿Sí? Y eso que tengo aquí atrás del abanico. Usted sabe que yo no me contemplo, ni me callo, ni me guardo para decir las cosas. Compártan. Me decía una persona, precisamente hace rato, yo tenía ganas de hacer este video en la tarde. Y bueno, me ocupé, tuve cosas que hacer y desafortunadamente no pude hasta ahorita. Pero miren, todo a su tiempo. ¿Sí? Aquí estoy con ustedes. Lo prometido es deuda antes de que finalizara el día. Y me decía esta persona, Michelle, quizá te bloquean mucho por tu vocabulario. Desde que yo prendí el celular en el 2016 y empecé a hacer un en vivo, yo jamás he cambiado mi forma de ser y decir las cosas. Jamás. Y menos tratar de imitar o copiar a alguien. Guácala. En mi vida. Así como bebé, así soy. Los que me conocen lo saben. Y me decía una persona en la tarde, me decía, es que mira, fíjense ustedes, me decía, yo he visto a varios que, que este, que pues sí, dice también, este, hablan, hablan esto, el otro y no utilizan tantas malas palabras. Trataré de no utilizar tantas malas palabras. Pero el hecho de yo querer hablar como alguien o no ser quién soy, pues no me hace yo. Y creo que aquí, se los digo con todo el respeto, hermanos y hermanas, a no ser que ustedes digan lo contrario. Creo que aquí, esto es lo que me hace ser Michelle Trujillo. El no tener pelos en la lengua, el decir las cosas como son, el de tapar las bocas con los hechos, con la lógica. Porque yo no estoy diciendo mentiras. Y si alguien se ve idiota haciendo algo, pues es un idiota. Y si alguien está robando, pues es una rata, es un ladrón. Y si alguien está corrompiendo a las autoridades, pues es un corrupto. Y si hacemos como que no es y como que no vemos, pues es hacernos pendejos. Ya, para acabar pronto. Entonces, quiero que entiendan ustedes que es cansado, ¿sí? Que es cansado salir a cada rato a explicarles a quién es, a esta bola de pendejos que apoyan, a esta otra bola de pendejos, pues por Dios, es bajarnos a su nivel. Lo que nosotros como patriotas, lo que nosotros como patriotas debemos hacer es apoyar los programas sociales del presidente, incluir más, ser buenos ciudadanos, respetar la naturaleza, ser más humanistas, a lo que nos llama el presidente. Porque estar poniéndonos con este tipo de mecos, les digo yo, ¿no? Porque hay que ser un deremeco, o sea, perdón. Digo, a cada rato nos hacen miles de adjetivos y ofensas. ¿Por qué no tendría yo que llamarlos así si van a marchar detrás de una bola de estúpidos que está más que demostrado que son ladrones, que se prestaron a la corrupción, que se hicieron ricos a costa del poder, que les gustó tanto el poder que no lo quieren soltar? No, no. Hay que decir las cosas como son. Y me faltan muchas otras más. ¿Sí? Mañana, quizá en otro video, hablaremos de Lili Tey. No les quiero quitar mucho tiempo. La verdad es que ni vale la pena esta mujer. Ojalá que represente a la porquería del partido que representa. Ojalá que le den la candidatura. Porque no hay mejor representante de la mierda de partido político que es Acción Nacional, que es atraidora, que es oportunista, que es arribista, que ese personaje siniestro. Miren que hay que ser siniestro para no acordarte que estás ahí aplastada, sentada, literalmente tragando. ¿Sí? Por un proyecto de nación por el cual votó la gente. Porque ahora se llena el hocico de decir que por ella, que ella luchó, que ella caminó, que ella ganó esa curul porque ella, por Dios, ¿quién es Lili Tellez? ¿Cuál es su trayectoria política? ¿Quién la conoce? Ni en su casa. Sabíamos que era una reportera de TV Azteca hasta ahí. Tan incipiente era que años y años lejos de los medios. Encontró la forma, encontró el oportunismo. Porque acuérdense que en su momento hizo un reportaje. No recuerdo si del crimen organizado de qué, pero sufrió un atentado. A raíz de ese atentado, pues la hicieron como mártir. Y ahí está su mártir. Ahí está su mártir. Una mujer desquiciada que ha ofendido al presidente, que ha ofendido a sus compañeros que eran de su bancada. Que ofende al propio pueblo de México cada vez con esa aspiración absurda, estúpida, lacrosa. No puedes ser tan mentirosa. No puedes ser tan cínica de haber ido a decir a un programa y lo voy a recalcar y te lo voy a gritar un día que te vea porque te voy a ver. Las piedras rodando se encuentran. Y no te voy a buscar. No tengo necesidad de eso. La vida me va a llevar a verte de frente. Y decirte, fuiste a un programa, a los dos años de tu senaduría, a decir, yo no soy político y no quiero saber nada de la política. Terminando mi cargo público, me voy al extranjero a vivir con mi hijo, a ver crecer animales, a estudiar, a leer libros. Así lo dijo textual. Yo no le puedo creer a una revista interesada, desquiciada, que hoy le haya nacido el amor a México y aspire a ser presidenta cuando dijo lo contrario hace dos años. Entonces quiere decir que es una hocicona y que no sostiene nada de lo que dice. Yo no puedo creer en una persona así. Y no creo que haya pendejos, bueno, sí los hay desafortunadamente, que le crean a esta mujer. Ya le gustó mamar, literalmente. Ya le gustó. Ahí está la prueba. Punto y se acabó. Sale. Bueno, me dio muchísimo gusto. Mañana espero estar con ustedes. De verdad, quiero tocar muchos temas. Hay mucho de qué hablar, la verdad. Ojalá esta red social, vuelvo a repetir, respete también mi derecho a la libertad de expresión. Hay muchos temas de que hablan muchas cosas que decir. Le pido de favor a usted, hermano, hermana, que me comparta. Ese es. Todo lo que usted me quiera apoyar, decir, neta, todo lo que le pueda yo gustar en la forma de decir las cosas, usted demuéstremelo compartiéndome. Si lo que yo estoy diciendo es verdad, usted compártame. Porque yo no estoy diciendo mentiras. Por lo pronto, usando la lógica, no dije ninguna mentira. Nada más lo que está ahí y ustedes lo pueden constatar. Sale. Me da mucho gusto, de verdad, saludarles, verles a través de este medio que están aquí, por supuesto. Gracias a todos y cada uno. Hay muchas cosas, muchas, muchas cosas de qué hablar. Créanme. Sí. Y voy a opinar, por supuesto. Acuérdense que antes de que me bloquearan, estábamos hablando de los mal llamados influencers. Entonces también vamos a tocar por ahí otros temas más adelante que no precisamente tienen que ver con política. Pero hoy urge que hablemos de esto, que hablemos de lo que está pasando en los medios, que callan como momias, que no hablan mucho del caso, que no quieren que les toquen ese son, porque están hasta la madre de embarrados, como el Universal, ¿no? 25 millones de pesos recibía mensualitos por hablar bonito del superpolicía. Así de fácil. Imagínate tú el descaro, la desfachatez de servidores públicos y de medios de comunicación que tenemos en este país. ¡Ta cabrón! Decía Chaparro Trujillo. ¡Ta cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! Saludos a todos. A ver, Marcelo Luna, saludos hasta Fresnos, California, Maricruz Ortega. Saludos, mi reina. Muchas gracias. Verónica Adrián. Gracias, Chula. Muchas gracias por estar presente. Silvia Arcos. Gracias. Giles Jiménez dice, pensamos lo mismo. Igualmente, gracias. Mar, saludos. Gracias. Salomé Villanueva. Muchísimas gracias. Igualmente, feliz noche, Adriana. Gracias a todos. Yolanda Ortega Serrano, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos y cada uno, de verdad, por sus comentarios. Ya tendré tiempo de leerlos. Por lo pronto, los saludo. De nueva cuenta, gracias. Después de un largo mes y días, y creo 10 días, de estar ausente de las redes sociales, pues hemos vuelto. Vamos a ver hasta cuándo y hasta dónde. ¿Ok? Pero mientras aquí seguiremos. Los quiero mucho. Yo sé que mañana tienen que hacer sus labores, que trabajar. Hay mucha tela de dónde cortar. Nos falta opinar del de la Suprema Corte de Justicia. Quiero estar desde el 17 en la Ciudad de México, si Dios me lo permite, apoyando a mi hermano Armando Monter, que es el que está llevando a cabo la marcha, el 17 del ángel de la independencia hacia la Suprema Corte de Justicia, exigiendo, exigiendo que esos ministros o se ponen las pilas o se larguen, o se vayan, porque, y cumplir el mandato de que el pueblo pone, el pueblo quita. No podemos seguir tolerando a gente que se la da de la Suprema Corte de Justicia y no aplica la ley. Ley que no es aplicada no es ley. Y se han prestado actos de corrupción, dejando libre a delincuentes, amparando a delincuentes y haciéndose pendejos, en pocas y claras palabras. Así de sencillo. El 17 estaremos. Y el 18, por supuesto que también, vamos a estar en el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, les tengo una sorpresa. Por allá, si Dios lo permite, me voy a ver con mi compañero Luis Salazar Huicha, y tenemos por ahí una sorpresita para ustedes. Dios permita que las cosas se lleven a cabo. Y bueno, ya no les digo más, pero se va a poner bueno el asunto por allá, y ya ustedes lo podrán ver más adelante en redes sociales. Saludos a todos, gracias. Ahora sí, estoy sudando a mar. Esa hace un calor brutal y me está dando solamente en la espalda el abanico. No lo tengo de frente. ¿Ok? Un abrazo. Mabel, gracias. Jesús Soria, saludos. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Soy su hermana Michelle Trujillo, y nos vemos la próxima.